Porque nunca, nunca, oye estúpido, pero te lo estoy diciendo a ti, oye bien, que nunca. Tú, por la radio, por un parque que veas la calle, pero nunca, 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 tranquila, mi verdad, nunca. Sombras, cálmplices, cálmplices. Estamos felices! ¡Aplausos! 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 Una oportunidad con mi felicidad. Porque ya bastante llorado. ¡Era! ¡O! ¡Vámonos a la vida! ¡Venga! ¡U! 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 ¡O! ¡Rero! Yo ya no quiero saber nada, de todo lo que ha pasado, si he sufrido, si he llorado, si he querido, si he amado, para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber. Yo ya no quiero saber nada, de todo lo que ha pasado, tu recuerdo, lo amo, la letra que encanto, si he sufrido, si he doñado, son esos años, nada quiero, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué llorado? ¿para qué? ¿para qué? para qué sufrir? Siento la vida tan maravillosa Llena de sueños y de pequeñas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué surgir? ¿Vendré el tiempo así? ¿De qué me sirve? Si solamente una vez me sirve Y tú, no me vas a abrir Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a abrir Yo le acepto, apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hagas Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir Yo te juro más ni madre que tú a mí no me vas a abrir No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero La energía joven a mí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!